ee que tal todos aquí lordianix en un nuevo capítulo de enseñaros tu hogar bueno chicos estamos con nadie con nadie estoy solo muy solo me siento solo bueno chicos esta casa y al parecer hoy que he puesto el botón de windows estaba casa al parecer si debe ser de alguien pero no está ni protegida ni ni tiene algún cofre adentro ni nada pero me ha llamado la atención la casa es muy bonita como pueden ver desde acá afuera y por eso he sido grabar la verdad bueno acá por fuera tiene eso me gusta bastante ese diseño la madera no sé me llama la atención tiene ahí una terraza que iremos a ver y la casa ya la he visto pero ahora quiero mostrárselas bueno esto esta casa comprende de un sector muy raro como ven acá en el mapa es una ciudad ahí ven las calles en un mapa si esto es una ciudad he explorado la ciudad tiene calle bastante bonito y todo quizás lo muestre en otro vídeo no sé extra acá está cerca de esto que me da como risa lo visto en varios juegos que es como un centro de energía o algo así un poco raro bueno ahí tiene otras cosas bastante raras que no sé cómo decirlo es todo quizás como un centro de reunión o algo así bueno por atrás se sube pero no voy a entrar en detalles la idea es mostrar la casa bueno ahí hay otro que es bastante raro son estructuras dejámoslo en estructuras como ven es todo bastante bonito vamos a entrar a la casa ahí hay otra estructura muy raro muy raro todo vamos a entrar como pueden ver tienen esos paneles con la madera y queda muy bien y estas escaleras que siempre me han llamado la atención la verdad queda fantástico queda fantástico hay que decirlo bueno acá tiene un cartel es de pipe y yo lo conozco a él bueno un saludo para pipe si es que ve el vídeo que seguramente construyó ahora igual no la construyó él bueno lo primero bueno este pasillo queda queda genial queda genial chicos bueno vamos a ver bueno acá tiene una repisa con escaleras muy ingenioso la verdad vamos queda genial estos sillones saca una mesa con troncos y una mesa con troncos le da como un toque de clasica digamos y queda todo muy bonito con panel no sé cómo para dividir zonas queda muy bien acá unos calderos bueno la casa no está decorada por dentro pero lo que yo quiero resaltar es la estructura de afuera bueno acá tiene algunas habitaciones muy simples de a ver cuánto 4 por 5 sí 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 bueno y otra y otra más acá hay otro panel perfecto perfecto vamos a subir al segundo piso no no se me queda nada bueno acá tiene unas pistas muy bonitas vamos a subir tan tan que bonito que esto esto me fascina me fascina ripley bueno ok vamos a subir como ven acá un tronco llega hasta el final tiene tres pistos esta casa vamos a ir al segundo primero acá tiene esa pisa que quedan con las escaleras es muy ingenioso lo que hacen con las escaleras queda muy bonito la verdad está todo muy decorado y por lo menos en el exterior bueno acá hago la misma mismo sillón con la mesa ahí se repite la repisa que como ya dije queda muy bien y acá sería otra habitación esta vez un poco más grande con un ventanal que queda muy bonito esto estaría bien no sé cómo para hacer una casa con varios amigos y bueno juntarse pero en minecraft eso no suele suceder ya que los servicios por ejemplo en el noco y tenemos territorios grandes y no nos hace falta pues hacer una casita así pero como para agregar en la casa está bastante bien bueno chicos vamos a subir al tercer piso ya sería tan 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 ha caído nieve estamos en época de invierno por eso acá no refirió y troncos esta casa está basada en madera y queda todo muy bonito la vida ahí se repite y esto sería una salida al tejado como ven esto está todo encerrado muy rarito ya cayó un bosque y bueno chicos esto vendría siendo el séptimo capítulo ahora sí que no me dio con los capítulos porque siempre me equivoco en los capítulos y como siempre un like y un favorito siempre se agradece chicos un saludo más comparte este vídeo muchas gracias un saludito